Maestro Eduardo Leal, vamos a explicar un poco a los televidentes de qué se trata este emprendimiento de un centro de informática para la zona local acá en la Escuela 3. Bueno, es un centro regional de informática, es un taller de informática. El viernes la señora inspectora departamental manifestó de que si contaba la Escuela 3 con un salón para instalar la maquinaria de ese centro de informática. Entonces le respondimos que sí, que contábamos con ese salón, a pesar de que deberíamos refaccionar otro para instalar a los maestros que abandonarían ese salón. Quiero destacar que en esta oportunidad contamos con la colaboración del procurador Carlos Almentón, que se puso la sorda, siempre con su dinamismo ya conocido. Hoy hablé con el Club de Leones y la refacción del salón ya es un hecho. Contamos entonces para el centro regional de informática con un salón de 100 metros cuadrados. Cuando la inspectora exigía, las exigencias eran de 64 metros cuadrados. Contamos con un salón, como tú lo conoces, que es higiénico, con 100 metros cuadrados de superficie, vuelvo a repetir, bien aireado, con buena ventilación, con buena iluminación. Y creo que eso llena las exigencias de los técnicos que van a instalar a que ir a maquinaria para ese centro. ¿Cómo funcionaría en cuanto a atención de niños? O sea, ¿a qué escuelas abarcaría el plan? El plan abarcaría a toda la región, es decir, a todos los niños del subsistema de educación primaria, de tranqueras y las adyacencias. Quiero destacar que es importantísimo la creación de este centro justamente en tranqueras porque, como dije en otra oportunidad, la escuela nos puede estar ajena al avance de la tecnología, a los avances científicos, y el niño debe familiarizarse con esa nueva tecnología. No debemos olvidar que los niños de hoy son los hombres, los dirigentes del siglo XXI, los hombres del mañana, y que nosotros ingresando al Mercosur con un Brasil, con un avance tecnológico a nivel de país desarrollado, nosotros no podemos entrar en inferioridad de condiciones. De más está decir que para tranqueras es importante porque no debemos negar que le corresponde un lugar como polo de desarrollo a la localidad de tranqueras, porque si nosotros analizamos que nos encontramos a 13 kilómetros de la columna vertebral del Mercosur, que es Ruta 5, que contamos con una Ruta 30 en excelentes condiciones, que contamos con una villa que no hay accidentes geográficos ni otros aspectos que puedan aislarla en algún momento de la capital o de las otras zonas aledañas, y del avance forestal que nosotros estamos viendo ya está cruzando la Ruta 30. Es un polo real de desarrollo Villa Tranquera. Yo quería pedir en esta oportunidad el respaldo y la concientización por parte de los habitantes de Tranqueras de la importancia, del significado que tiene ese centro regional de informática instalado aquí en nuestra querida Escuela 3. Y queremos que se acerquen a la escuela, que nos acompañen en esta tarea, que no se trate de una tarea de una media docena de vecinos emprendedores, sino de toda la comunidad. ¿Podemos hablar de fecha de comienzo y de en cuanto a la atención docente, digamos así, de este centro? Bueno, ayer estuve hablando con Gerber Ferreira, el maestro Gerber Ferreira, que es el director de tecnología en el departamento de Rivera, y me decía que en mayo, en el correr del mes de mayo, hoy asistimos por el SODRE la llegada de la maquinaria, en el correr del mes de mayo ya se instalaría en la escuela ese centro. Y todo eso va a estar bajo la coordinación de la maestra Tania Tamborín Dengue, que es coordinadora departamental de informática. Así que es un mensaje entonces, la invitación a Comisión Fomento, padres, docentes de los alrededores, de todos los centros, a apoyar esta obra. A apoyar esta obra, a acompañarnos en este camino que hemos emprendido con el eslogan, la escuela 13 es nuestra, ayudémosla. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes.